Hoy, tenemos de Movimiento Ciudadano, de cuadros auténticos del partido, dos excelentes precandidatos. Uno al Senado y una a la Diputación Federal. Y le quiero comentar a Mateo y a todos ustedes que también tendremos diputados locales, presidentes municipales y muchos regidores. Por eso, a partir de hoy, hay que dedicarnos a trabajar, a promover con nuestra familia, con nuestros amigos, la importancia del voto. Porque van a haber dos tipos de voto. El que emita aquel que quiere seguir con lo mismo, ni siquiera igual, porque creo que hoy no hay un ciudadano que pueda decir que hoy estamos mejor que hace dos o tres años, sino peor. Con un anexo importante, que el que tenga esa predilección se convierte en cómplice, ya lo decían aquí, de asesinatos, de secuestros, de inseguridad, de esa carestía galopante que genera el aumento de los energéticos como la gasolina y que redunda en los productos básicos. Y la otra parte, que es a la que yo les invito, a tener dignidad, a emitir un voto por el cambio, para que estas cosas puedan cambiar. Si todos juntos aportamos un granito de arena, yo les aseguro que las cosas en Tabasco van a cambiar y en Cárdenas no me queda duda que así será. Por eso, que es importante, también, que a partir de hoy, que aquí quiero felicitar de manera especial y comentarle al licenciado Pedro Jiménez y a Ezequiel Ventura, que me consta que yo he recorrido secciones electorales de este municipio. Un día pude recorrer 10 secciones electorales, pero me permitió constatar, en primera, que existe el círculo de base. Y en segunda, que están conscientes que pertenecen a Movimiento Ciudadano y la importancia que tiene luchar por que las cosas cambien en este municipio, en este estado y en este país. Hoy, decía Mateo, tenemos 200 círculos de base en Cárdenas, lo suficiente para construir un ejército de promoción al voto y un ejército electoral, porque, como ustedes saben, una elección tiene dos partes importantes. Quien sale a votar y vota y quien cuida ese voto. Y ese ejército lo tenemos que construir muy bien. Mañana hay una reunión donde invitamos a su dirigente, invitamos al presidente del consejo, con la idea de que traiga muy clarito cómo se va a ir haciendo esa estructura, esa red de promoción del voto ciudadano. Y hoy, les quiero invitar a ustedes a que nos ayuden a construir esa red. Pero que nos ayuden informándole al ciudadano, informándole a su familia, a sus amigos, que construir esa red también es explicarles cuáles son los deberes y los compromisos de un ciudadano. Que el ciudadano no es por tener 18 años y que le den una credencial de elector. Y tampoco es decirles, denme su credencial y pónganse aquí en una relación para que yo diga que me están apoyando. Tampoco es que yo llegue a decirles que les voy a regalar una despensa, que les voy a regalar 100 pesos, pero que voten por Movimiento Ciudadano. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega uno que da más, para allá se va. Sino que construyamos una red donde les expliquemos que lo más importante es saber con conciencia por qué vamos a diferenciar a nuestros hoy precandidatos, mañana candidatos. De que es por una lucha, para que en Tabasco tengamos un buen sistema educativo, para que en Tabasco tengamos buen sistema de salud, para que en Tabasco haya viviendas dignas, para que en Tabasco haya empleo y para que en Tabasco haya seguridad. Por todas esas cosas, hoy quiero pedirles y agradecerles que nos hayan escuchado, que estén con nosotros, que formemos un gran equipo político, un gran equipo de trabajo que ayude para la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Para el Senado de la República, a Pedro Jiménez León. Para la Diputación Federal del Segundo Distrito, a Ezequiel Ventura, Baños Baños y seguramente quienes sean nuestras propuestas para el proceso local, porque van a ser elecciones concurrentes. Y lo más importante, que identifiquen ustedes esa águila y ese nombre que dice Movimiento Ciudadano. Ese hay que identificar en las boletas. Ese va a ser el voto del cambio. Muchísimas gracias. Y pedirles Que siendo la una de la tarde con cincuenta minutos de este día dieciocho de diciembre del año dos mil once declarar clausurado este evento de inicio de pre-campaña del proceso federal hacia la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador, al Senado de la República con Pedro Jiménez León y a la Diputación Federal del Segundo Distrito, que comprende Cárden y Huibanguillo, a Ezequiel Ventura, Baños Baños. Muchas gracias. Aplausos